La Sinfónica de San Diego anunció una amplia gama de programas para su temporada 2024-2025 en el ahora nombrado Jacobs Music Center, que presentará al público de la región una totalmente revitalizada casa de la Orquesta Sinfónica de San Diego, la más antigua de California, que subirá al escenario el próximo 28 de septiembre en su sala de conciertos en el centro de la ciudad. La extensa renovación de 125 millones de dólares, que comenzó a principios de 2021, trajo consigo desafíos de construcción que provocaron un año de retraso en la reapertura, originalmente planeada para el otoño de 2023. El Jacobs Music Center contará con una mejor acústica, un nuevo sistema de sonido, una terraza coral elevada permanente en la parte trasera del escenario, visuales e iluminación de última generación, nuevos pasillos y asientos inclinados hacia el escenario, además de una variedad de otros nuevos elementos clave de diseño y mucho más, conservando al mismo tiempo su esencia histórica. Entonces esto nos da muchísima emoción y estamos muy contentos, hemos preparado una temporada llena de diversas cosas, mi amor por Mahler, Chostakovich, Strauss, Pugnes, está allí, pero también tenemos obras nuevas, por supuesto tenemos que traer cosas de Latinoamérica, tenemos de todo y estamos, bueno, yo estoy súper contento, por fin podemos abrir la puerta y queremos compartirlo con todo el público. La temporada 2024-2025 marca el comienzo de una nueva y emocionante era para la primera orquesta de California, ya que da la bienvenida al público a un hogar revitalizado. Reportó para KZY Noticias, Edgar Gallego.